La Organización Danza América presenta Homenaje Bailarín, maestro y coreógrafo Primer bailarín etual Del Ballet del Colón Director del Ballet Estable del Teatro Colón Gustavo Moyajoli Integró el Ballet del Teatro Argentino de la Plata Y el Ballet Estable del Teatro Colón de Buenos Aires Donde llegó a ejercer el cargo de primer bailarín etual Y más tarde, director artístico del Ballet Estable En Europa fue convocado por el Ballet Real de Wolony, Bélgica Y luego como etual del Ballet de la Ópera de Lyon, Francia Director artístico del Dallas Ballet Del Ballet del Teatro Municipal de Río de Janeiro Y del Ballet del Teatro Argentino de la Plata En 2005 formó parte de los miembros del jurado en concurso Danza América Nombrado por la UNESCO Jurado Permanente de Competiciones Internacionales de Ballet Representando a Argentina en Jackson, Mississippi y New York, USA, Helsinki, Finlandia y Varna, Bulgaria Gracias maestro por dejar a las nuevas generaciones de bailarines Un legado inigualable de ética, disciplina y amor a la danza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!